Hey mi gente, buenas noches, esto es Sin Límites de Aceso, bajo losduroconlosduros.com En el día de hoy vamos a hacer una entrevista, yo no diría una entrevista, yo diría un momento histórico ¿Por qué? Porque los duros con los duros pues en verdad se identifican con hacer un momento histórico sea con el artista, sea con el deportista, en el día de hoy tenemos un trasexual es un tema bastante delicado, pero me voy a pedir porque ya ahí no lo vas a ver Yo soy Pochenobi para los duros con los duros y estamos aquí en Plum Paradise Steadic La gente más dura cuando se trata de sonrisa Si tú quieres una sonrisa así de dura, tienes que juntarte con los más duros, Plum Paradise Yo soy Pochenobi, llévatelo, play Buenas noches mi gente, estamos aquí en lo que es Sin Límites de Aceso, en lo que va a ser un momento histórico Me encuentro aquí con Michi, joven transsexual, para lo que lo sepa que no es transsexual pues le vamos a dejar su aval en esta entrevista En verdad yo me siento orgulloso que ella pues gastó de su tiempo para venir para aquí a hablar, a tener una conversación, un momento histórico con Blazer Empresario en los duros con los duros.com Gracias a todas esas fanaticadas que siempre se dice presente, apoyan el movimiento porque en verdad todo lo que somos en la vida se lo debemos a una sola persona que se llama Dios y el fanático que te apoya en la realidad El que no apoya a Fistici, apoya lo que son los duros con los duros.com Michi, bienvenida a los duros con los duros.com Cuéntame cómo te sientes Bien, bien, contenta de estar aquí El placer es mío de tenerte aquí, Michi ¿Cómo es que tú escojas los duros con los duros.com para en verdad tener esta conversación conmigo? Porque sé que es que, como tú dijiste, es un medio serio y en estos temas así, como que a veces no hay seriedad y cosas así pues yo sé que puedo confiar en los duros con los duros Claro que sí, nosotros somos prensa exclusiva ya ustedes saben, esto es medio de prensa, nunca ni para allá ni para acá Michi, cuéntame, ¿cómo es que tú sales en verdad en las redes sociales? ¿Cómo es que nace lo que es tu carrera? ¿Cómo tú como influencer? ¿Cómo nace todo esto? Es más por polémica O sea, yo la primera cámara que tuve enfrente fue porque salió un video musical de Raúl Alejandro y Calito Rossi Y luego de ahí, creo que le gustó mi talento al que me contactó y pues, este, siguió como que llamándome para eventos y cosas pero para en ese momento yo no había dicho que yo era transsexual porque yo había quedado de un acuerdo con él Luego, Spon Magazine subió una noticia mía y lo cual me comprometió y entonces, pues, hice un post y aclaré a todas las personas que, pues, que yo, pues, era lo que yo era y, pues, la gente le gustó la polémica y empezó a darme pauta Wow, entonces, cuando tú estás haciendo este video las personas que estaban en el video no sabían que tú eras una joven transsexual En ese momento, no Simplemente el que me llevó Es nada más Ese fue el que tiró el trambo como nosotros decimos aquí que te llevó para allá y no se sabía Sí Oh, wow Entonces, no entiendo para las personas que no se van lo que es un transsexual ¿Tú puedes explicarle? Sí, es una... Bueno, existe, este... un transsexual más bueno o un transsexual femenino Ok En mi caso, pues, yo soy un transsexual femenino lo cual, pues, tengo mis, pues, mis senos y mis pompas pero todavía tengo mis miembros Ok El día que yo me los pique, sería un transgénero No un transsexual Exacto, transgénero Los transgéneros son los que, pues, se picaron Lo que ya se picaron, lo que es el miembro Donde dicen miembro, pues, que sabe, sabe lo que se está hablando Este, pues, y por ahora, ¿no piensas en verdad picártelo? No, porque eso es otra polémica O sea, yo soy transsexual, pero me gustan las mujeres Te gustan las mujeres ¿Por qué te gustan las mujeres así exactamente? Porque no es lo mismo tu preferencia sexual o tu orientación sexual Mi orientación sexual es ser transsexual Pero mi preferencia sexual es ser bisexual A mí me gustan los hombres y las mujeres Incluso antes, cuando, en mi tiempo que yo era nene Yo decía, Dios mío, me estaré volviendo loca O qué carajo pasa conmigo Porque, o sea, quiero ser nena Me siento nena, pero me gustan más las mujeres que los hombres Y, pues, fui en verdad, en verdad Y fui un psicolínico de eso Me metí a la página porno Y ya, pues, yo toda la vida he visto porno Me metí a una página porno de curiosa A buscar porno de transsexuales Y vi que no era la única Lo que pasa es que no es un caso común Como en Puerto Rico O donde yo vivo en Kissimmee, etcétera, etcétera Pero hay casos así Entonces, pues, me di cuenta que me gustaban las mujeres Te gustaban las nenas Sí, porque es lo mismo que tú da la que te den, ¿verdad? Exacto ¿No es lo mismo tú sentir la sensación o es la misma sensación? No, no es la misma Porque yo creo que te den es más doloroso que tú da No, y es más satisfactorio, ¿verdad? Como que da la que te den Sí, pero yo puedo hacer las dos Tú puedes hacer las dos y feliz Todo lo que pasa es que con los hombres yo no les doy Tú no les da No, ok Pero no te lo piden en ocasiones, no te lo piden Claro, pero se quedan con las canas Y irán a su casa a meterse un pepinillo o algo Porque yo, de mí no va a salir De ti no va a salir No te gustan, pero si es una nena, sí A las mujeres sí les doy Si te sientes ahí bien cómoda, bien relax Claro, me siento exótica Oh my God Esto es sin límite de acceso Óyeme, entonces háblame un poco Entonces empieza lo que es influencer O vienes desde nena, desde pequeña, desde adolescente Siendo un nene Y te vestía como nena y todo No, fíjate que es algo loco Es que es algo loco porque yo Cuando fui nene fui nene Y estuve con mujeres Solo estuve con un hombre en mi vida cuando fui nene Disculpa, ¿a qué edad pasó esto? A los 18 años me operé Pero la realidad de cosas es que me operaron Sin saber que ella era trans O sea, yo convivía con Es una historia que yo conocía Yo conocí al muchacho a través de una amiga mía Etcétera, etcétera Y pues yo le había dicho a él Que si él quería estar conmigo Tenía que pagarme un seno Porque yo tenía complejo Ok Y era mentira Entonces me fui a vivir con él Y en solo Yo llevaba tres semanas de conocerlo Y en tres semanas un día se levantó Y me dijo Vámonos para mi amigo Para hacer un trabajo Porque él no trabajaba legal Entonces Era mentira Lo que quería era Llevarme a una clínica Porque me operaron Ok, pero pregunta que te hago Él sabía lo que tú tenías allá Entonces tú duraste tres semanas Con este muchacho Durmiendo con él y todo Mira, sí Pero y nunca él tiró la mano para allá Para ver qué sentía Claro, yo estaba ya casi en la nuca Yo me lo tiraba para la nuca Mira, para acá Amarrado de acá Que por más que eso No iba a sentir Sí, dormí a ti esa Pero dime algo Y esto cuando tú te lo amarras así Y tú sientes una sensación De 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 Como De una erupción Eso como que No rompe la jodienda O no te duele O algo así Eso es mentira Bueno, no sé si algunas lo hacen Pero por lo menos yo No Eso es unos trucos Normal ahí Van, van, van No, esos son unos trucos Como unos panties Que vienen para eso Esos son unos trucos Que creamos nosotros mismos Ok Entonces el hombre tiraba para allá Pero tú como que no Espérate Todavía no es el momento Sí, oh my god Esto es exclusivo Entonces ¿Qué era? Sí, eso sí Sí, eso Este Así, normal Este Mamadera y cosas así Y el tipo estaba loco contigo Sí Pues bueno Cuando él me operó En tres semanas Tú eres la baby Bueno, aunque ¿Qué tiene chavo? No sé si era por eso No, mentira Porque cuando se enteró Después me Mira, cuando él se enteró No encontraba Cómo salir Me decía Ya yo te mando a operar Tú vas a ser mía Inclusive cogí un día Un after all Y me entró a tiro A mi guagua Oh my god Dile no a la violencia No, no, no Entonces, ¿qué pasó? Pero cuando él se da cuenta En verdad Que ya tú eres Un transgénero Porque en ese momento Yo tenía todavía O sea, yo me afeitaba la cara Pero tenía todavía Bellos faciales Ok Lo que pasa es que Pues yo me maquillaba No se maquilla y no se le nota Pero cuando tú te vas a hacer una cirugía Que no te puedes maquillar Entonces yo decía Diablo y ahora Entonces yo monté todo Hablé con las enfermeras Para que En vez de que pusieran mi nombre De mi pasado Que pusieran Michelle Del presente Y no se podía Porque me di todavía Yo no la tenía cambiada Todavía mi nombre Decía mi nombre del pasado Entonces, anyway Me operaron Y cuando él me buscó Yo no tenía maquillaje Y me dijo Ya era hora Que te viera sin maquillaje Pero yo creo que él pensó Que tenía la enfermedad De las mujeres Que le salen pelos en la cara Sí, 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 sí Normal Normal Él pensó como que Ah, no, pues normal Bendito ella Porque acuérdate Me ves mi voz Mis manos Como que puñetas No lo puede ser Pues simplemente Entonces tendrá Esa enfermedad Normal, exacto Y, pero entonces Un día Ya yo me estaba cansando Pero espérate Sales de la operación Sales, sales Todo normal Entonces llegas a la casa No me montó el tema Para nada Ok, pero decidió cuidarte Me imagino Como pareja Sí, no Él me cuidó Normal Él cuidó sus implantes Que nunca los probó De hecho Mira, no Pero esto está bueno Esta historia Esto es increíble Él me operó Y ya la semana Que yo me recuperé Yo lo dejé Porque fue que Él tenía amor Y tampoco me lo había dicho Ah, que el tipo Que estaba jugando La misión Entonces te iba a coger De chillita Pero en verdad Él de él Usarte a ti Lo usaste tú a él Ajá Entonces yo le dije Me voy a reíndar Y le pedí a mami Que hablara con él Y mami de una vez Le dijo Pero ven acá Yo no entiendo Tú nunca te has dado Tu cuenta que ella es trans Y él No Pero ya no me importa El fluyó de lo más bien No se me ha visto ni nada Ah, no Que él pues No, él fluyó de lo más bien Que él quería quedarse contigo Sabiendo y todo Sí Oh, guau ¿Y cómo terminó la relación? Pues le sacaste los pies Sí, no Quise más De un hacho No, ya Ya apagó las tetas Olvídate de eso Para el carajo Es que no me gusta Les gustaron Porque yo soy open mind Si tú me hablas claro Si tú supieras La gente sabe que no me gusta Ser hasta más chilla Que mujer A mí no me gusta ser mujer De nadie ¿Por qué la chilla disfruta Más que la mujer? Pues preguntarle a los hombres Pero nos complacen más Sí Y lo puedo decir De que nos complacen más Entonces A mí me gusta ser más chilla Él me hubiese hablado claro A mí no me importa Ella me llamaba Y yo no, yo lo negaba Y ya Este, tú no eres tóxica Yo, sí ¿O no? Sí ¿Por qué? ¿Por qué tú te consideras tóxica? Porque es que Soy la palabra tóxica Soy celosa Porque le puedo llegar al sitio Ay, yo soy loca Pero Si tengo pareja Si soy chilla, no Un problema Pero tú Le llegas al sitio Y le haces un revolú fácilmente Sí, no me obedeces Sí Wow, obedeces Esto es una palabra muy grande Obedecer Yo tengo que obedecer Claro que sí Obvio Es lo que yo diga Entonces En la relación Tú eres la que manda Pero no me gusta No te gusta mandar O sea, me gusta también No me gusta que el hombre Diga a mi mamá Y lo que tú digas No te gusta tener Como un mamita Así como que Ah, no, no No, no Te gusta tener un tipo Que te coja Y te doble un brazo Y te diga Me da cada puñeta Y ahí es que llega lo tóxica Ahí tú te enchula Ahí tú te enchula Exacto, ese es el punto Te enchula De que en verdad Siente un hombre en tu casa Para mujer tú Y que tenga dinero Y que tenga a ti Es muy importante Porque puede ser tóxico Y como me gusta Pero si es pelado no me gusta Pero y si es un pelado en verdad Y el hombre habla contigo Y en verdad te come la mente Algo que en verdad Yo duda tu experiencia Ya todo lo que te ha pasado En tu vida Que llegue Don Juan De que darte una muela Esa rara de esas Que tú lo vas a ver Y te vas a reír en la cara de él Yo creo que me enamoró En mi vida con dos De dos pelados Los calcón me vi con ellos Viste, pero siempre hay una primera vez Pero ya no vuelve a pasar Ya, eso es pasado Pasado Atrás Hoy en día Tienen que tener el ticket Dinero, claro Para que te pongan al día Sí Porque yo pido Tú pides Y pides cosas caras Me imagino, ¿verdad? No tanto caras Bueno, si las cervezas son caras Sí, porque tú no vas a andar Con algo fantasma Ah, bueno, pues sí pido Óyeme, entonces Hablando ya en lo musical ¿En qué otro video musical has estado? En ese, en ese ¿En ese nada más? Sí, en ese Me llamo un para otro Pero estoy más en los shows de hosting No quiero seguir saliendo en videos musicales Porque aunque no lo creas A veces Eso no te deja Literalmente A veces Hasta los mismos artistas te dicen No, simplemente Sale en el video Para que cojas pautas Y te dan 100 pesitos Yo creo que hay muchas mujeres Que dan 100 pesitos Pero que 100 pesitos Nomás está en el pelo Y en el maquillaje Y la ropa Y eso Yo no Me cobran 150 nada más Adelante Y las uñas Sin contar las uñas La de los pies La de las vestimentas El ir para allá a sudar un ratito Y eso Y eso No más videos musicales No más videos musicales para ti Cada una quiere como que Robarse la cámara Y no es para eso El bizcocho es que la gente Para qué Ok, muy bien Pregunta que te hago Sabemos Dicen las malas lenguas Por ahí Que Dios reprende Esa mala lengua Que siempre están hablando Dicen el 10% de verdad Y el 90 mentiras Que tú has tenido relaciones O has estado Con artistas del género urbano Y cómo es esto Cómo estos artistas Te llegan a ti En verdad Ya saben quién tú eres Obviamente Yo creo que es como un padrón Estás con uno Y aparecen todos Literal ¿Tú piensas Que es una fantasía Que ellos tienen? Claro Es una fantasía Y es tonto Porque muchos de ellos No lo aceptan Y al fin y al cabo Tienen que aceptarse Como ser humano Igual Eres artista Y es claro Pero el que se para En la suya Y dice Yo soy artista Y yo vivo de la música No de mi fantasía O de lo que la gente diga Eso es como por ejemplo Unos tienen fantasía Con animales Unos tienen fantasía Con esto Pero si un artista Tiene una fantasía Con un profesor ¿Por qué se cohiben tanto? Pero yo entiendo también Que se van a cohibir Porque ellos sienten algo Una fantasía Ellos Dentro de su interior Pero recuérdate Que ya cuando tú eres artista Tú tienes un personaje Por ejemplo Por decirte No sé un nombre Un artista como Gosculluela Un artista como Yengoflón Un artista como Kendo Kaponi Son artistas Que demuestran A través de sus letras Que ellos son los duros Pam Delivery Punchline Y tienen un respeto En la calle Y yo entiendo Que un artista como ellos Pues no puede salir mañana A decir A mí me gusta un nero Me gusta un trans Porque se le viene cayendo Su carrera completamente No es como Ricky Martin Ricky Martin sale del closet Y lo apoya A toda la comunidad gay Pero yo no digo Que necesariamente Tiene que hacerlo público Pero muchos de ellos Oye En esta vida Todo se sabe Yo puedo mantenerme callada Hasta que yo pueda Pero en un momento dado Pum Sale la realidad Y si un ejemplo Si fulano de tal Está con una transsexual Lo primero que te viene a decir Es Pero sabes que no puedes decir Porque hay problema Porque yo le digo Pues papi Yo no voy a chingar contigo Porque la realidad del caso Es que yo no puedo saber Si me hackean una cuenta Y se enteran Si infiltra esto Por aquí Y arrasó Se me pierde el teléfono Se me pierde el teléfono Entonces voy a perder yo mi vida Por un hombría tuyo Cuando tú en realidad Pues te paras en la cámara Me gustó como lo hizo Al final una mujer Porque si tú la estás viéndose Mujer Y esto y lo otro Y ya ella en su mundo Y yo en el mío Y ya entonces Pero no prefiero matarla Que algo es que insuciarse el nombre Que tú prefieres Pues entonces Para evitarme un tiro Pues en verdad Porque si tú tienes ese miedo Pues mejor no hagámoslo Exacto Porque por mí no va a salir Hasta el sol de hoy Por mí no va a salir Con que Yo puedo decir que sí O que no Como todos Ellos buscan polémica aquí Ellos buscan polémica ahí Y yo soy realista Y yo sé que al yo decir que sí Y dando seguranza Que si teniendo pruebas y todo Pues eso también me va a buscar Pues rating, fama O lo que sea Claro Pero que De mí nunca va a salir Que yo estuve El nombre de un artista Que yo estuve con él Sí, que tú no lo vas a tirar al medio Así que tú no eres Exacto Pero si tú tienes con ese miedo De que Ah, que si sabes Que se enteran esto y lo otro Va a haber problema Pues no vamos a chingar Porque yo no sé Lo que un mañana pueda pasar Es verdad Bueno Entonces Artistas del género Con los cuales tú has tenido relaciones Aproximadamente como cuento ¿Con cuánto? Sí Artistas del género Los que son famosos Los artistas que De que cantan De que están peor Con cuatro Con cuatro de ellos Cuatro Habían puesto Empezaron con que Me dieron por donde me gustaba Me pusieron Habla baby cuánto Y yo acepté el mensaje Sí, porque es negocio Y de una cosa a otra Empezamos a leer por ahora Porque Instagram Ahora tiene el modo ese Que se borran los mensajes Sí Y empezamos a leer por ahí Pero los otros Algunos tengo Que me han escrito Por su página Oficial ¿Y qué te dice Un artista así el género? ¿Cómo te hace el acercamiento? ¿Cómo te des alabia Así para poder llegar a...? Primero casi siempre se dice Se hacen como que los tontos Sí, como que no saben Que tú eres un trans Ajá Sí, sí, por ahí en la labia Y en mi página lo dicen Sí, por ahí yo no leo Esas son las letras chiquitas Del contrato Sí, como los contratos Que no los leen Se hacen los tontos Hasta que rápido siguen ¿Y tienes el nacha? O me hablan por el modo Y entonces se dan Las preguntas más personales ¿Tiran la pichadera Y tienes hijos? Sí, sí, sí Pero que ellos saben Lo que hay Entonces ya Háblame de ti Tú viendo este mensaje Así, mira este Mira lo que hace Algo normal para ti Sí, algo normal Literalmente Estoy con cuatro Y lo puedo decir Sinceramente Porque querido Porque ya a veces Hasta aburren ¿Aburren? Porque por eso Por las estupideces Que hacen Y evitamos Evitamos hasta algunos Como que veanlo directo Si yo te voy a dar Lo que tú quieres Y tú me vas a dar Lo que yo quiero O sea, dinero Y ellos te han ofrecido En verdad Para callar Para callar este secreto Una suma grande de dinero No, ellos no me pagan Por callarme Ellos me pagan Porque yo cobro por eso ¿Por el placer O tú cobras Por mantener el secreto? No, por el placer Por el placer Porque el secreto Yo no lo puedo Yo no lo puedo mantener Con dinero Pues como Como lo que te comenté En el día de mañana Yo no sé si se filtra Por equilla razón Entonces voy a quedar yo mal No, tú me estás pagando a mí Porque tú sabes Que tras que Hago justicia y qué sé yo Lo real es que yo siempre pago ¿Entiendes? Exacto O diríamos que tú le brindas Un servicio A un cliente Sea de masaje Sea lo que sea Pues ellos pagan Por ese servicio Yo nunca pagando A mí no me tienen que pagar Por silencio Se te ha dado la ocasión De que uno de ellos Pues alquiera tu servicio Y pague por el servicio Y quiera algo más allá Como una relación Como que wow Que tú eres mi bebecita Te quiero verte los días No me lo dicen en el momento Pero uno sabe Que lo quieren Porque te llaman constante O sea Hasta el sol de hoy Me he mantenido con uno Lo cual me llama literalmente De viernes a domingo Así O de lunes a martes ¿Me entiendes? ¿Y qué te dice? Que te quiere ver Y eso normal Y esto es encuentro Algo así Porque yo imagino Que esto es algo bien curiado Sí Me mandan a buscar Y no me llevo el teléfono Wow Esto es una misión Esto es algo de película No me llevo el teléfono Para mí no me llevo el teléfono Para nada Yo voy a lo que voy Me da el dinero Y adiós No nos canadimos Ni nos conocemos Ok Yo te voy a hacer una pregunta En verdad Tú la contestas Si tú quieres o si no Pero Han sonado Algunos artistas Como que ya tuvieron Relaciones contigo ¿Cuáles serían estos? Que ya hayan dicho por ahí Buscan las páginas No no Pero vamos a hablarlo aquí Porque ya lo pueden buscar Porque estamos aquí Hablando en Sin Limitar Que lo busquen Que lo busquen Que lo busquen Que lo busquen Este producción ¿Algún nombre? No Producción Producción ¿Algún nombre? ¿Qué quieran decir aquí? Para yo no buscar en las páginas Digo yo No Que yo lo voy a buscar Comenten en los comentarios A cuál han buscado ¿A quién ustedes creen? ¿O cuál artista? ¿Artista romántico? ¿O artista...? No 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 Son del track Y esas cosas El del track Entonces Si son del track Son de la nueva era No Son grandes No estoy con freestyle Cosas de freestyle No, no Porque yo me recuerdo La ola del track Pues salió yo creo Que en el 2018 Entonces Son de la nueva De la mediana O de los viejos Como yo no sé Muchas cosas de eso Yo sé que Que son grandes Son grandes Hoy en día tienen éxito Exacto ¿Tienen algún tema pegado? Sí ¿Tienen tictas de eso Que hacen baile? No tienen No hacen tictas No hacen tictas No Óyeme Esto es esto Tú me pones aquí Hasta tu dalito Esto es algo Dejo para acá Gente dice Ah, yo este blé Se compromete No, estamos hablando Aquí con Miche Esto es algo A fuego Oye Miche Entonces cuéntame Pues tú Tú no te ha enchulado De ninguno de ellos No No, es que no me enchulo Hoy en día ¿Nadie te puede enchular A ti entonces? Una nena A lo mejor una nena ¿Verdad? No Menos O sea Las mujeres son placer Para mí Ok, satisfacción O sea, yo puedo estar Como una mujer Simplemente para tener sexo Para poner una relación seria No Y tengo en mi Instagram Que muchas me dicen Para estar conmigo Tengo en mi Instagram Que muchas quisieran Hasta lo que se llama Hoy en día El Ay, que puedes tener Más de una Que permiten que el marido Tenga más de un Eso me olvidé el nombre Eso mismo Es una relación open Abierta Ajá, que quieren que estemos Los tres Este Y todo eso Y no les importa Pero no ¿Qué tipo de mujer te gusta? Que tú buscas una mujer Tiene que ser femenina Bien nena Bien linda Y eso Físicamente femenina Pero de su forma Tiene que ser bien sátira Como yo Las nenas Cuando tú dices sátira Tiene que ser bien puta Bien perra Bien De que le gusten ser puta Sí, que te gusta eso Entonces Cuando tú tienes sexo con ella ¿Un sexo agresivo O un sexo bien mamita? Depende de la pasión Siempre empieza romántica Sí, pero después Te sale la furia Te sale la verdadera La verdadera La duchita Te sale lo de macho en mi tiempo Bum Jaladere pelo Golpe y todo eso No, golpes no No, pero golpes Hablando tú sabes Una nalgadita No te gusta Que me dejen hacer La cara de esas cosas No me gusta Bueno, es porque tú Estás de la cirugía Yo creo que toda mujer No quiere que la sote No, es que no Es que yo creo que Toda la vida Es que un día Tuve una mala experiencia ¿Qué pasó? Se le fue la mano El cacho me dio un galletazo Como si fuera Como si fuera Kiposti Por favor Mira, él te dio un viaje Así Se le olvidó la mente Sí Fue tanta la sensación Que sintió así Que te dio un azote Sí, yo sé que dejé Dejé el puerto Y te bajó la nota Te bajó la nota rápido Claro, de la mitad Claro que sí Mire cabrón ¿Qué le dijiste? Eso le va a doler Más que yo la galleta mía Oh, wow Este es increíble Entonces, dime otra cosita Entonces, ya que no me quieres Decirle el nombre Me dijiste que tienen Canciones pegadas ahora mismo Sí Son artistas que cantan Trano, cantan maleanteo Como tal Es que no sé diferenciarlo Es que son artistas Que cantan de todo Hacen ritmo Artistas que tienen esposa Sí Wow, que es que Si algún día Tuvieron la boca Pues pierden Me imagino Si están casados Le van a quitar todo Porque tienen una prueba Sí, yo sé que Yo sé que Dos de ellos tienen Pero los otros De ellos preguntan Es que yo no lo pregunto Yo si lo veo en las redes sociales Oye, como te digo Yo voy a lo que voy A mí no me importa tu vida Y también tú Te importa la mía Literalmente Exacto A mí no me importa Ni la vida de él Ni nada Yo voy a lo que voy Después, obviamente Si son famosos Yo veo la foto Y después veo Que si mi familia Y qué sé yo Pero eso a mí no me importa ¿Tú le comentas En las redes a ellos o no? No Nunca A ninguno Y ellos te comentan a ti? No Ni los sigo tampoco Oh, wow Que todo esto es clandestino No, no Tú para tratar de cuidarlo Y protegerlo también Yo tengo una cuenta falsa Actualmente no tengo una cuenta falsa La cual hablo con ellos Pa, que esa era Esa es la persona Lo dice Sí Oh, wow Entonces, ahora mismo ¿Qué estás haciendo tú Con tu carrera? Que me dijiste Que ibas para Boston Para Miami No, ya fui Ah, ya fuiste Pues para Miami Porque me contrataron Para salir a un reality show Y entonces pues Quiero salir Pero Como estoy también dando el enduro A las discotecas Al hosting Pues Pero quiero acomodarme bien Porque yo siempre he querido Salir a un reality show Pero ¿De qué se va a hacer reality show? El reality show Se llama Enamorado Es un reality show Lo cual Pues ¿Pero personas del ambiente O tú eres la única Que va a estar ahí? No, va de todo Va de todo Ahí entra de todo O sea Actualmente ha ido un gay A buscar Porque Tis que buscar pareja Actualmente Fue un gay A buscar pareja Pero no ha ido a una trans Y yo quiero ser la primera Tú vas a ser la primera Y la que va a marcar La de eso Y en verdad Una boricua Que le va a meter ahí Como Yo quiero ser la primera Claro Oye Michi Dime algo ¿Cómo es que tú así Te ves tan nene Y la voz y todo eso? Mira no sé Porque sinceramente Te voy a llamar Al mismo men Y este momento Y plantea la vuelta María te dice Que toda la vida Pero desde que tú Eras un nene Nene Hablaba así Toda la vida Ese era el único Bullying que yo pasaba De nene Porque era un papi Yo era un papi ¿Tú era un papi? ¿Existen fotos Cuando todas las nenas Así? Se la tiene que pasar A producción Para poner en entrevista Para recordarnos de esto Y que nunca han visto No pues Este es exclusivo De los duros Con los duros Punto a con Yo había una foto Mía de hombre Nunca Y pero siempre Era un papi De que me vestía Jordan Al manito Pero con esta voz Como que no No me cuadro mucho Como que no cuadro Entonces cuando Cuando hablabas la boca Cuando abrías la boca Se iba el flow Se iba el piquete ¿Y qué te decían las nenas Cuando te escuchaban así? No son unas bellagas Cuando le metía mano Sí claro Yo tenía la bella En verdad En verdad Que tú atraías Así ¿Por dónde tú atraías más? ¿Por las nenas? ¿Cuando eras nene? ¿O ahora que eres un taz? No ahora que soy nena Ahora Sí porque es que de nene Yo era muy santo A la misma vez Entonces tú te consideras Una diabla Ahora en este momento Sí Se dicen la puta ¿Pero y por qué? Porque pasaste muchas cosas Y te abriste los ojos Porque te gusta Es como Hay mujeres que Que lo hacen por necesidad Otras lo hacen Porque le gusta Pero yo sé que las que lo hacen Porque me gustan Porque te gusta Claro Te gusta la satisfacción Porque sé que me ha dejado dinero Entonces ¿Qué tú ves en un nene? Yo Físicamente En un nene que te vaya a gustar Y eso Físicamente me gustan Estilos Estilos de catitos Como yo les digo Me gustan flacos Tatuajes Exacto Como el flowcito Caminando así Verá mami Y la monja Y qué vas a hacer hoy Eso te enamora La labia La labia Bien tirado para atrás Rastrago así Que vayan vestido No soy yo la que con los tenis nene Mentira 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 De algún clase a cuño Que le iba a decir Nos va a tomar de la cama No y después El bien hombrecito En la red Y el más malón A mí no me gustan los gays Entonces sí No es lo mismo Que tú te llames ser estrés Pero te gusta coger por el culo Tú no eres estrés Tú eres bisexual Sí porque una cosa es ser bugarrón Y otra es ser gay Exacto El bugarrón es el que le da El bugarrón tiene fantasía Como que le gustan las mujeres Pero sí Le gusta encontrarse con la sorpresa Inclusive cuando yo a veces Le digo a algunos hombres No hay así trans Me dicen Ay no me lo hubiese dicho Me hubiese gustado en el momento Levantarte es encontrarme con eso Ah sí que lindo Linda Yo después aquí En el teodón moncoso Tira No estoy bien Es que los tiran No no Oye mentira Dime una cosa Cuando una persona así Que tiene una fantasía Con un trans Y nunca ha tenido La oportunidad de hacerlo Cuando ellos lo hacen contigo Ya hablando Hipotéticamente hablando En plural No están todos los raperos Pues ellos se entregan a ti Que tú dices Guau Yo nunca pensé Esto de esta persona Sí eso me sorprende Cuando llegamos a la intimidad Guau Cuando yo llego a la intimidad Como que hacen cosas Que yo Yo no me lo imaginaba Ok Tienen sexo oral y eso Ajá Te dan rápido sexo oral Ahí bien josecao Sí Pero tampoco me gusta Pero si ellos están pagando Con el servicio Lo único que yo sí que sí Es que no me pidas Que yo te dejo el culo Pero no te voy a comer el culo Bueno te puedo dar beso negro Pero este tiburón No va a entrar en En ningún lado Ahí no Y entonces cuando tú estás así Y entonces tienes este tipo Este artista En verdad siendo gálgara Y no te llega a la mente Guau Esa cancioncita Que tú tenías también Y mira como te tengo Con el micrófono en la mano En verdad Yo no me imagino Yo no me imagino No pienso que en este momento Pero cuando tiran otras tiras Yo digo puñetas En verdad En verdad el género Es bien hipócrita Guau ¿Y por qué tú crees Que el género sea así? Ay por Por lo que tú dijiste El machismo El machismo Por la hombría De que no dirán ¿Tú crees que algún día Salga aparte de lo que fue Kevin Frey Si en paz descanse Salga otro rapero Que diga Mira esto es lo que yo soy ¿Qué pasó? No pero fíjate Bad Bunny Ha comentado en una entrevista Y creo que hoy en día Del género Él es mente abierta Porque él ha comentado Hoy en día Que él nunca puede decir Que nunca estaría Con una trance Con un hombre Porque él no lo sabe Cargola de hecho Hizo un video Una entrevista creo yo que fue No fue un video musical Y no me acuerdo con Que otro artista fue Y besó a dos dragas Literal Ok Y el mismo Bad Bunny Ha sacado personas así En sus videos Si Claro pero Bad Bunny Ya de Bad Bunny Uno puede esperar lo que sea Porque él es un fenómeno Era una persona Que crea marca Él crea una marca Mañana él hace eso Y la gente se lo va a dejar pasar Yo estaría feliz Yo no sé Yo la apoyaría Háblame de tu OnlyFan ¿Mi OnlyFan? Sí Mira yo me creo OnlyFan Hacen como No sé más o menos Pero hace como un año Pongámoslo así Ok ¿Followers? No más ¿Cuántos tienes ya? ¿En dónde? ¿En OnlyFan? ¿En OnlyFan? Suben y bajan Suben y bajan Se van y se van Entran y salen Lo más Y a mí me conviene Porque se suscriben doblemente Pero lo más que yo he tenido En mis fans de OnlyFan Han sido como 200 personas Suscritas a mi OnlyFan ¿Y cuánto tú cobran en OnlyFan? Son 20 dólares 20 dólares mensuales Pero yo lo que subo es Los previews Tú estás pagando por ver un preview O sea yo corto el video que yo hago ¿A los cuántos segundos? Un minuto Un minuto Si tú quieres ver el video completo Tú me tienes que pagar a mí Aparte Por lo que yo te estoy pidiendo Y por ahí mismo Ya hacen cita contigo también ¿Verdad? Sí pero no Sinceramente Sinceramente Actualmente no estoy en eso ¿No está en eso? Me están OnlyFan me está dejando Vender contenido por Snapchat Los eventos me está dejando ¿Y si entonces Si alguien te tira por un privado Algo así Que quieren que tú le doy un masaje O algo así Sí estoy en el mundo Lo hago Pero si no Pero ahora mismo No lo necesitas En verdad Está como que Yo estoy bien donde estoy O sea anteriormente Pues podía decir Coño es mi manera Aunque no tenía OnlyFan Decía Es mi manera de social Literal Siempre cuidándome Siempre cuidándome Siempre cuidándote Siempre Siempre Pero actualmente no O sea si quiero dinero extra Como que mañana voy a ir a la gata A petar y lo voy a atender Y te vas Entonces tú estás viviendo en kisina Ahora mismo ¿verdad? Yo estoy en Florida En San Claude ¿Y bajas papel de Reven cuando? Siempre A cada rato Y cuando llega allí El verdadero aparataje Sí Todo el mundo lo veo contigo Literal Oh my god Esto está bueno Hago todavía servicio Servicio aparte VIP El día que quieras hacerlo Sí Pero uso más que mi Instagram Como michioficial Dos rayas abajo Michioficial Dos rayas abajo Se los voy a poner aquí Para que lo vean Oye OnlyFan también Se van por mi OnlyFan Y yo hago contenido Personalizado Eso es personal Como que mira Yo quisiera que tú me hicieras esto Sí porque mi OnlyFan Yo no muestro Mi parte de adelante ¿No? No Yo muestro de todo Menos eso Para dejarle la curiosidad Claro Para que paga Entonces contigo Cobro por una foto De ese muchachito Más de 500 Para decirte Por una foto nada más Y por un video Por un videito Por un video Pero un video como Masturbándote O dándole así Como ellos lo pidan Oh ok De 500 para arriba Por una foto Como unos 300 Una fotito ahí Para que ellos maten La curiosidad De que era lo que te venía Yo aquí toco el pongo Para que dejen de joder tanto Pero esto es Sin Límites de Acceso Lo Duro con lo Duro Michi Gracias a un millón Por puñetas Por venir aquí A la oficina Y en verdad Yo sé que este contenido No va a gustar Déjalo aquí en los comentarios Y esto es Sin Límites de Acceso Lo Duro con lo Duro Obleí el empresario Michi Díselo Nos vemos Tira un besito Ahí a la gente No hay corte Che Chau 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 ¡Suscríbete al canal!